Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Ay, una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Ay, pobre de mí Ya me muriera Ay, pobre de mí Ya me muriera Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Ahora sí Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? ¿Quién me la pondrá? Una, tres, dos, dos, tres A ver si se lo dura Ay pobre de mí, si yo me muriera Ay pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, quien me la pusiera Una cruz de oro, quien me la pusiera Una cruz de oro Ahora sí Ahí estamos Dale para allá Ay pobre de mí, si yo me muriera Dice Mar Matato, ella es la camela Dice Mar Matato, ella es la camela Una cruz de oro, quien me la pusiera Una cruz de oro, quien me la pusiera Quien me la pusiera Una cruz de oro ¡Adiós! 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 Gracias.